bueno vamos a hablar del renombramiento de la estación de atocha porque tiene guasa la cosa mira que podrías haber puesto una estación de metro mismamente no tienes que cambiar de nombre la estación más importante de españa vale que es la estación de atocha que es mítica es mítica donde vas a tocha de la atocha es mítico sabes que es la estación de trenes más importante de españa es atocha bueno pues el gobierno va a eliminarlo el nombre y va a llamar la estación madrileña de almudena grandes la estación de almudena grandes vale que es la señora esta la escritora que murió falleció hace poco y hay muchos escritores muchos artistas que fallece y no se le da el estatus que se está dando a esta mujer o sea que se la nombró dije a predilecta de madrid ahora se le da el nombre de una estación hombre que se le dio adolfo suárez que se le dio el nombre del aeropuerto que aún así se sigue llamando aeropuerto madrid barajas adolfo suárez vale no yo lo entiendo por un presidente fue el primer presidente de la democracia y bueno tampoco está bien tampoco estaba yo a favor de cambiarle el nombre a que me gusta poner nombres de no sé así ya lo loco pero bueno se le puso su nombre y quieras que no pues es un es un gesto no hacia el primer presidente de la democracia pero almudena grandes que no dudo de su valía poco profesional como como escritora como novelista etcétera por supuestísimo por supuestísimo pero hombre ponle el nombre de una plaza ponle el nombre de yo que sé de una calle si quieres de una estación de metro pero hombre llamarlo a la estación más importante del mundo que tiene conexiones con toda españa llamarla ahora almudena grandes cambiarle el nombre por un capricho de la izquierda porque esto es un capricho de la izquierda simplemente esto como pasó lo de lo de almeida que dijo no almudena grandes no se merece ser hija predilecta pero teniendo que hacer para sacar el presupuesto ha dicho sí pues ahora vamos a cambiarle también el nombre a la estación de atocha vale entonces a raíz de esto porque claro esto está dentro de una de un proyecto del gobierno aquí lo pone el gobierno quiere dar el nombre de mujeres algunas de las principales estaciones de españa la estación ferroviaria madrileña portada tocha una de las mayores una de las dos mayores de la capital pasará a recibir el nombre de la fallecida escritora española almudena grandes posiblemente a lo largo de 2022 ha sido anunciado este jueves la ministra de transporte movilidad y agenda urbana a estos se dedican a estos se dedican raquel sánchez de una conferencia organizable la estación portada almudena grande, bueno, le mantienen lo de atocha, pero es que no entiendo la necesidad de almudena grande, es que de verdad que no lo comprendo, y sobre todo por la razón que han dado esto por supuesto implica dinero, implica dinero en cartelería le tienen que poner carteles nuevos tienen que rebautizarlo, todo, todo esto implica por supuesto dinero por un capricho de la izquierda, tenemos que pagar un capricho de la izquierda ¿vale? ¿qué pasa? que bueno, ha salido Ayuso a comentar esto, ¿vale? a dejar de nuevo en ridículo a la gente, y ha dicho lo siguiente ¿vale? vamos a ver qué ha dicho Ayuso sobre esto sobre el nombramiento de esta nueva estación, bueno, lo que sabemos es que el gobierno quiere dar nombre de mujer a otras estaciones y ponerles el nombre de una mujer y yo lo que creo es que la Virgen de Atocha ya era mujer y ya está y ya está y ya está tío, es que Ayuso tiene esa capacidad para quedarse con la peña, cuando tú no sabes de dónde viene algo, yo tampoco sabía que Atocha venía de la Virgen de Atocha, no sabía pero Ayuso sí, Ayuso lo sabía entonces qué mínimo, que para la persona que está cambiando el nombre de una estación, saber el nombre que está cambiando y saber de dónde viene ese nombre, porque si tú quieres dar visibilidad a las mujeres cambiando el nombre de una estación, pues deberías saber que ya tiene el nombre de una mujer ¿vale? bueno, de una virgen en este caso, ¿vale? bueno, o no, una no binaria es que tampoco, tío, yo no entiendo esto si supuestamente uno se considera mujer, hombre según lo que lo que se, no sé claro, no entiendo esto de querer dar visibilidad a las mujeres estableciendo unos roles de género con los que tú no estás de acuerdo si ser mujer depende de lo que, no sé, es una cosa rarísima tío, es una cosa rarísima claro, eso te iba a decir que a lo mejor la Virgen como no la conocemos como Almudena Grandes sí se percibía como mujer y la Virgen, a lo mejor se auto percibía hombre trans de género no binario pues entonces han dicho, pues para estar seguro le ponemos el nombre de una mujer directamente ¿vale? pero claro, Almudena Grandes era una mujer cis era una mujer cis entonces eso ya es transfobia eso ya es transfobia porque es mujer cis entonces, ¿qué? ¿qué hacemos? claro, ¿por qué no le das el nombre de yo qué sé? de la veneno joder ponle el nombre de la veneno Atocha eso sí que es inclusión eso sí es inclusión, tío puerta de Atocha Cristina Ortiz la veneno puerta de Atocha la veneno no me jodas que eso no queda bien digo claro, digo y que está sonando en megafonía constantemente digo 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 en vez del tim, 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 tim tendría que sonar un digo digo próximo tren hacia Barcelona estación Barcelona Sants partirá en 20 minutos a las 7 y 20 digo y se corta ahí ¿por qué no lo hacen eso? a mí me pareciera una yo apoyaría esa idea ya que le cambias el nombre ponle algo inclusivo de verdad ponle algo inclusivo incluso a Barajas a Barajas se tiene que haber puesto el nombre de la veneno aeropuerto Madrid Barajas la veneno o paca la piraña tío ponle paca la piraña a la Atocha y la veneno al aeropuerto puerta de Atocha paca la piraña puerta de Atocha Carmen de Mairena mujer más divertida Carmen de Mairena no lo ha habido en este país y no tiene el nombre de una plaza ni de una calle ni de nada está totalmente olvidada esa mujer pues me parece fatal me parece fatal porque yo le cambiaría el nombre a la plaza de España a la puerta del sol le cambiaría el nombre y le pondría el nombre de Carmen de Mairena puerta del sol Carmen de Mairena y que suene en lugar de las campanadas tendría que sonar como hacía eso tendría que sonar en cada campanada claro y Carmen de Mairena encima murió o sea es que es perfecto ponerle un nombre de estación o algo a Carmen de Mairena incluso yo soy yo estoy de acuerdo con poner vosotros habéis visto las frases estas que hay en los pasos de cebra lo habéis visto que pasa no sé si en la otra ciudad hay aquí en Madrid o sea que tú vas a pasar por un paso de cebra y hay una frase como una frase motivadora pues hay que poner frases de Carmen de Mairena porque no ha habido mayor poetisa que Carmen de Mairena tío seguro que hay gente que se acuerda más de frases de Carmen de Mairena que de Rafael Alberti o de Lorca imagínate vas a cruzar y ves en la acera o sea en el paso de cebra soy como la pantoja polla que veo polla que se me antoja tú cruzas ese paso de cebra con alegría sabes yo cruzo ese paso de cebra con ganas de comerme el mundo si yo veo esa frase escrita en el paso de cebra claro yo soy puto y mi coño lo disfruta como no vas a cruzar ese paso de cebra con alegría y con entusiasmo cruzando imagínate que mueres imagínate que te atropella un coche por leer esa frase y mueres leyendo yo soy como la pantoja polla que veo polla que se me antoja no se me ocurre mejor muerte vamos yo si puedo elegir mi muerte yo moriría así la verdad mueres feliz pero nada la gente no tiene imaginación mudena grandes a mudena grandes ¿quién coño son mudenas grandes teniendo a la veneno y a paca la piraña? coño ya o Carmen de Mairena a tocha por el culo me antochas ya está pero hay que tener hay que tener tío imaginación a la hora de de rebautizar a ciudades aquí aquí queda dicho se lo digo al señor alcalde Joselín Martínez Almeida yo si quieres te ayudo y te hago un nuevo callejero ¿vale? y rebautizamos las ciudades de de Madrid y y ya está y ponemos pues eso la puerta del sol le ponemos se la ponemos a paca a tocha le ponemos a Carmen de Mairena y al aeropuerto le ponemos a la veneno y punto pelota ya está decidido no hay más color ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.